Ojos expresivos, caritas sonrientes, mirada graciable, por eso aquí tienes lo que me perdiste. En ti vestirá una canción linda que llega al alma, por eso me tienes de ti enamorado. Yo conto mi alegre, pero ahora romántico, y que no se inspira a verte linda, con esos huequillos, esos mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Y que no se inspira con tus manos, que yo tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de mujer bonita, de mujer bonita. Y que no se inspira a verte linda, con esos huequillos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Y que no se inspira con tus manos, que yo no tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de mujer bonita, de mujer bonita.